¿Cómo está usted? Bien, chico. Yo alimento animales de la calle. Y ando repartiéndole la comida. Qué bonito es. Por favor, tengo 38 años. ¿Y cómo hace para poder? Bueno, pues no me lo pregunte porque no es mucha la gente que me colabora. Y una pregunta, ¿qué se le pasa ayudando? ¿Cómo tiene usted su situación? Dios mío, eso es para llorar. ¿Cómo se llama usted? Faustina. ¿Qué ya tiene? Eso no es una pregunta. No, tengo 71. Todos los días. Todos los días, excepto que llueva. ¿Qué es la oportunidad de cumplir esto? ¿Usted qué pediría? Guau, ¿qué pido? Ayuda. Comida. Te lo voy a decir honestamente, un teléfono. ¿Quiere tener un teléfono? Porque es que el que tengo ya no me sirve. Me gustaría preguntarle, si usted tiene su situación, sale todos los días ayudados. Y también ayuda. Y usted sin comida y usted sin ayuda, ¿cómo hace? Pues yo te digo que yo pego con papá de hoy y él me envía. ¿Puede ser el teléfono? ¿Puede ser el teléfono? Ay, mi querida. ¿Por qué no todo el tiempo hay personas que le ofrezcan a uno la ayuda? Que llueva solo. Pues él que pase así coincide. Pues él, no Gracias.